Seis partidos buscarán la primera alcaldía en la historia de Puerto Jiménez como cantón el próximo 4 de febrero del 2024. Liberación Nacional tiene como aspirante a Linet Jiménez, acompañada por Gustavo Santa María y Elber Cascante. Liberal Progresista Enrique Cegnini, acompañado por Amira Vega y Evelyn Guerrero. El Partido Unidos Podemos en Puerto Jiménez tiene como aspirantes a Walter Aguirre, Angie Montes y Jorge Murillo. Partido Nueva República, Ayosar Flores, Katherine Rodríguez e Isidro Castro. La Unidad Social Cristiana, Aida Soto, Freddy Funes y Génesis Hernández. Y aquí Costa Rica manda, busca la alcaldía con Adrián Morales, Linet Picado y Anis Cambronero. Repasemos los y las aspirantes en Buenos Aires, Corredores, Osa, Golfito y Cotobrus. En Tierra Bonaerense, Liberación Nacional tiene como aspirante a Margot Mora, Curime Arguedas y Mileni González completan la fórmula. El Partido Liberal Progresista, Karol Zapata, Malbón Barrantes y Juan Pablo Campos. El Partido Nueva República, Juan Félix Vázquez, Audrey Ilama y Diego Álvarez. El Partido Republicano Social Cristiano, Luis Alberto Ureña, Lourdes Rojas y Yeinier Suárez. Aquí Costa Rica manda, aspira a la alcaldía bonaerense con Ariel Mora, Gretel Romero y José Abarca. En el Cantón de Osa, Liberación Nacional tiene como aspirantes a la alcaldía a Rocío Soto, Francisco Murillo y Andrei Zúñiga. La Organización Social Activa tiene como aspirante a la alcaldía en Osa a Esteban Calderón, Elsie Hanna Webb y Adrián Levesque. Liberal Progresista, Jesús Mora, Yasmina Sánchez y Johnny Solís. Unidos Podemos en Osa, Alexander Zúñiga, Lidiet Sequeira y Diana Tello. Nueva República, May Noranchía, Aura Forrester y Kaylin Picado. La Unidad Social Cristiana, Damaris Guadamuz, Miguel Ángel Rodríguez y Alfredo Soto. Aquí Costa Rica manda, aspira en Osa con Félix Picado, Karina Garbanzo y Kenia Espinosa. En Golfito, Liberación Nacional, aspira a la alcaldía con Doris Arias, Carlos Andrés Díaz y Diógenes García. Pueblo Soberano, Carmen Corrales, Juan Jiménez y Victoria Hernández. El Partido Liberal Progresista, Roxana Quesada, Venancio Guerra y Fidelia Montenegro. Unidos Podemos, Rosibel Guerra, Heriberto Solís y Gabriela Sedeño. Nueva República, José Calderón, Ana Yajaira Trejos y Juana Obando. La Unidad Social Cristiana, Freiner Lara, actual alcalde de Golfito que busca la reelección. Elvia Sedeño y Mario Tello. Y aquí Costa Rica manda, Denis Santamaría, Gloriana Pizarro y Azucena Vargas. En Cotobrus, Liberación Nacional con Wagner Jiménez, Kenia Rodríguez y Walter Pérez. Nueva República, Jorleni Rodríguez, Luis Gerardo Alfaro y Jonathan Villalobos. Unidad Social Cristiana, Rafael Navarro, Mauren Jiménez y Leidy Solórzano. Y aquí Costa Rica manda, Griseldi Miranda, Eric Valverde y Uber Araya. Y en Corredores, Liberación Nacional aspira con Jason High, Jayli Guerra y Paula Venegas. Pueblo Soberano, Jorge Gamboa, Marianela Bermúdez y José Luis Villalobos. Liberal Progresista, Edgar Gutiérrez, Maricel Torres, Ernesto Pérez. Unidos Podemos, Félix Zapata, María Esther Villalobos y Ronald Ruiz. Nueva República, Delvis Agüero, Julia Tencio y Eric Canales. La Unidad Social Cristiana, Nixi Mora, Diego Rosales y Ever Arburola. Y aquí Costa Rica manda, busca la Alcaldía en Corredores con Francisco Lobo. Las elecciones municipales abrirán urnas el próximo 4 de febrero del 2024 desde las 6 de la mañana.